¿Qué es el materialismo dialéctico en el diccionario soviético de filosofía? Materialismo dialéctico en el diccionario soviético de filosofía. Bien, pues toca esta entrada analizarla y hacer algunos comentarios necesarios. Como comentario introductorio, cabría decir que el materialismo dialéctico viene a configurarse en dos cuestiones. Entonces, tanto se usa como en la denominación del corpus doctrinal de la filosofía soviética, es decir, en las dos partes que se divide el campo que encuentra el marxismo soviético en este aspecto, la naturaleza y el aspecto histórico, el hombre, la acción del hombre, digámoslo así. ¿Cómo también se hace un matiz con el término de materialismo dialéctico? A veces el materialismo dialéctico viene a entenderse como las leyes generales de uno y otro caso, y esas leyes generales se reproducen en el mundo en su conjunto, o a veces con ese matiz. Es decir, así léxicamente opera la denominación de materialismo dialéctico, diamat, de ahí que sea diamat. Bueno, como es entendible, y partiendo de que hay cuatro ediciones en este diccionario, pues aparecen todas como es natural y es para fundamentar la filosofía soviética. Habría que comenzar, no vendría mal, para ir articulando algunas ideas de esta denominación, que, bueno, en el diccionario poco nos dice de los componentes del materialismo dialéctico en esta entrada, y viene más bien a hablar de ciertas ideas muy generales, o en otros casos de desarrollos históricos, es decir, en la historia de la filosofía, en dónde se encuentra esta lucha que identifica la filosofía soviética entre materialismo e idealismo. Bueno, en su primera edición, pues es contundente, simplemente se afirma que la doctrina del materialismo dialéctico es omnipotente y exacta, ahí es terminante. Científica, además, es omnipotente y exacta, científica, y se entiende como la filosofía, como conocimiento del mundo en su conjunto, e incitando aquí en ese aspecto a Stalin, y otra vez operando sobre esta cuestión a la que volveremos entre la naturaleza y la sociedad, es decir, el materialismo dialéctico, con sus leyes generales, opera en la naturaleza y en la sociedad. Por una parte, la dialéctica de la naturaleza y el materialismo histórico. En la segunda edición, para abreviar un poco, es interesante, se meten varios elementos. De Lenin, se dice ya que es un aspecto importante el que hace Lenin en su lucha, y eso es interesante, contra el machismo, pero en el sentido de Ernest Mach, y bueno, ya desaparece la idea de Stalin. Y aquí dice, en la tercera edición, ya figura tres elementos en los que se configuraría la idea de materialismo dialéctico. Por una parte, una teoría del ser, textualmente dice, un mundo objetivo, y la teoría relativa al reflejo. Es decir, esos tres elementos configurarían el materialismo dialéctico en un sentido general. La teoría del ser, sin una especie de ontología que remite el concepto, el mundo objetivo, y la teoría relativa al reflejo. Juega en varios dualismos y en donde la dialéctica cae avanzando en la crítica, incluso en un sentido mecánico. Y en dualismos como teoría y práctica, es decir, el materialismo dialéctico no solamente es una teoría, sino también es una práctica. Es la práctica de los partidos comunistas, de la lucha de los obreros contra los capitalistas. Es decir, se juega también con el dualismo teoría práctica. No solamente es una cuestión teórica de académico, sino que es vivo, es activo, es práctico, operando en este dualismo. Conviene comentar también algunas ideas textuales que dicen aquí para ver a qué escala se dibuja esta idea de materialismo dialéctico. Por ejemplo, en su segunda edición afirma lo siguiente. El mundo por su naturaleza es material y se compone de la materia en movimiento que pasa de una forma a otra. La materia es el dato primario, mientras que la conciencia es el secundario. El alcance del materialismo dialéctico consiste, pues, en suministrar a las demás ciencias una filosofía justa, el conocimiento de las leyes más generales de la naturaleza, de la sociedad y del pensamiento. En su tercera edición se afirma esto que es importante, subrayamos y cortando partes, claro. Tal objeto está constituido por las leyes más generales del desarrollo de la naturaleza, de la sociedad y del pensamiento, aquellos principios generales y fundamentos del mundo objetivo y su reflejo en la conciencia humana. Y termina, el materialismo dialéctico es enemigo resuelto e irreconciliable de todas las representaciones acerca de esencias sobrenaturales, cuales quiere que sean los ropajes de que las revistan las religiones y la filosofía idealista. Es decir, partiendo como siempre de una parte expositiva y después avanzando en la crítica. Para configurar, para reconstruir rápidamente esta idea de materialismo dialéctico en consecuencia con la doctrina soviética, con la filosofía soviética, pues, diríamos lo siguiente. Que el materialismo dialéctico, insistimos en esta idea porque resulta fundamental, se dibuja a dos escalas. Esas leyes, hay unas leyes generales de la materia, del movimiento, que se superponen a todo campo de realidades y encuentran dos grandes campos, digamos, sobre los que ejerce su acción o la existencia del mismo mundo. Es decir, por una parte la naturaleza y por otra parte la historia. En la parte de la naturaleza, pues, encuentra la dialéctica de la naturaleza, de la que, bueno, Engels tendrá un libro así, Dialéctica de la Naturaleza. Y, por otra parte, Dialéctica de la Historia, que vendría a ser, desde luego, el materialismo histórico. Esos son los dos grandes grupos en los que la filosofía, a un nivel, digamos, de concepción general del mundo, esto que hemos denominado ontología, esa concepción general del mundo, se configura y actúa el materialismo dialéctico. Bien, aquí diríamos lo siguiente, que hay algunos elementos necesarios de criticar. En Dialéctica de la Naturaleza, a veces hay ejemplos en el libro de Engels que resultan complicados y en donde la dialéctica cae en una idea incluso mecanicista, si se quiere decir justamente antidialéctica, momentos en los cuales se afirma que en la naturaleza se siembra una semilla y luego la semilla crece y es la negación de la semilla y se sintetiza en que resulta la flor. Bueno, a estos grados, a estos estadios, se llegó a ejemplos desafortunados. Es decir, la dialéctica llega a concebirse como eso, justamente una cuestión mecanicista incluso, o burda cuando se plantea en escenarios tales. Y claro, hablar ya de la dialéctica de la naturaleza muestra conflictos. No se tratará incluso, o no se tratará de dar ciertos componentes humanos a la naturaleza de ciertas antroponimizaciones. En fin, bueno, otro de los elementos importantes a considerar en el materialismo histórico y que esto es fundamental, dado que el materialismo dialéctico implica estos dos grupos de doctrinas, no viene mal glosar algunas de esas cuestiones a un nivel general, amén de que cada concepto tiene su entrada particular. Bien, sobre el materialismo histórico diríamos lo siguiente, subrayando esa idea que resulta fundamental. parte de un monismo histórico. ¿Qué queremos decir con monismo histórico? De una unidad en el desarrollo de la humanidad. Pero aquí es donde está el conflicto, esta idea de humanidad es la que hay que ponerse en duda. Cuando uno lo dice, uno lo escucha, pues parece muy natural. Y esa es la cuestión, es que es el problema de estos conceptos totalmente erróneos que se vuelven sentido común, por decirlo así, y avanzan y se ocupan sin ninguna, irreflexivamente, sin ningún análisis anterior. La pregunta sería, que habría que hacerse, es que existe en realidad un género humano, a una escala zoológica, biológica, hombre, podría darse la cuestión, pero a una escala histórica, política, cultural, económica, es que opera así el mundo. Pues diríamos que no, porque a un nivel histórico y político lo que operan no es una humanidad única que marche hacia un destino final, sino son partes, están divididas en una multiplicidad que vienen a constituirse y a organizarse en forma de los estados. Y aquí resulta una cuestión fundamental en cuanto al materialismo histórico y que es necesario remitir. Gustavo Bueno, el profesor Gustavo Bueno, cuya filosofía ha sido denominada materialismo filosófico, ojo, que nadie caiga en la trampa, no es como el materialismo dialéctico, ni no se intenta de revitalizar el materialismo dialéctico, hay que no se engañe a un sentido léxico, es otra concepción totalmente distinta. Pues se habla, habla el maestro Gustavo Bueno, de la siguiente idea, de una vuelta al revés de Marx, es decir, de algunos cambios de la transformación, de algunas tesis de Marx que resultan fundamentales en la interpretación y en el avance de la concepción del mundo. Diríamos lo siguiente, si el materialismo histórico, con su avance en los modos de producción, con las relaciones de producción puestas, con las fuerzas de producción en medio, pues es, y se ha dicho tantísimas veces, es el conflicto entre las clases, es la lucha entre las clases lo que hace avanzar a la historia. Sin embargo, desde esta posición materialista distinta, eso es fundamental, que léxicamente no se caiga en la trampa del profesor Gustavo Bueno, la concepción es totalmente distinta, porque lo que surge históricamente primero son los estados, es decir, la lucha de clases viene una vez que están constituidos los estados, es decir, la tesis se invirtiría, la historia no avanzaría en la lucha de clases como en el conflicto entre los estados. Porque esas clases sociales, y aquí abundamos un poco porque es necesario a la escala del materialismo histórico, pues son grupos humanos que se apropian, la idea de apropiación aquí es fundamental, que se apropian de un territorio, y posteriormente de esa apropiación territorial, es que surge de esa apropiación del territorio donde se configuran ya ciertas instituciones, es en esa apropiación territorial en donde surgen las clases sociales en el reparto de esa misma propiedad, de ese territorio, es decir, no existe antes la propiedad y por tanto las clases sociales. Y una vez constituido, formados el estado, es que surgen las clases sociales. Por tanto, la historia se basará, se podría interpretar como un conflicto antes entre estados que de clases, sin perjuicio que en el seno de esos mismos estados surja una dialéctica de clases. Es decir, por una parte la dialéctica de estados y la dialéctica de clases. Digamos que los estados anteceden y surgen con las clases sociales. Es decir, aquí se invierte totalmente la tesis de Engels. Las clases sociales no es la que originan el estado, en tanto el estado es el que origina las clases sociales. Y esta idea resulta fundamental en una concepción filosófica. Desde el materialismo filosófico decimos, nada o poco tiene que ver, porque es crítico de él, desde luego, con el materialismo dialéctico. No hay que confundir ese nivel léxico, pero es muy peligroso. Bien, eso es fundamental. Avanzamos en un ejemplo que podría ser útil, la revolución francesa. ¿Para qué esta idea se perfile? Somos muy breves. Empieza o se da, desde luego, como un conflicto entre las clases sociales, pero inmediatamente se enfrenta en un conflicto entre estados, cuando a la Francia revolucionaria, pues está ya Inglaterra, están ya los países, las monarquías europeas en conflicto contra un proceso revolucionario. Es decir, a esa escala se divide, o en la guerra mundial, el llamado a la solidaridad entre clases que hace Lenin y el ala radical del socialismo, pues es acallado. Y lo que persiste es el conflicto entre estados. Es decir, obreros, desde luego, matando obreros. Ahí quedó difuminada la idea de la lucha de clases a ese escala. Es fundamental esa tesis de la dialéctica de estados y la dialéctica de clases. Bien, eso a la escala del materialismo histórico. También monismo histórico, porque implicaba, a partir de esa concepción de clase universal, de género humano, que avanza irremediablemente a través de esas leyes. Vean, aquí entra la aplicación de las leyes generales de la materia, de las leyes generales del movimiento de la materia, en su aplicación al campo histórico, a la acción del hombre, digámoslo así, pues, aplicadas a la historia, lleva a esta cuestión. Es decir, ese género humano avanza irremediablemente hacia la lucha, hacia un estado final, que sería el comunismo. Bueno, esto resulta, pues, quien crea que no hay relación entre el cristianismo y el marxismo, pues, aquí se encuentran emparentados total, porque ambos prometen un estado superior, un estado de gracia, en el que no se encuentra, en el que no se ve. Bien, subrayar esa idea. Son ideas que denominaríamos aureolares. Entonces, introducimos esta idea, porque es importante, simplemente digamos lo siguiente, que es pedir el principio, es decir, llegar a ese estado final para saber lo que es. Y claro, una vez caída la Unión Soviética, ni dictadura del proletariado, vamos, el comunismo simplemente se configuró como un proyecto difuso, oscuro, que no llegó a realizarse. Y esa es la cuestión, es la crítica fundamental, que tiene consecuencias importantes. Es decir, y concluimos en el aspecto del materialismo histórico. Lleva a un desarrollo lineal de la humanidad, como una clase universal, que habla de enfrentarse y que llega al comunismo. Bueno, desde luego ese estadio no llegó. Y de esto es cuando hablamos de monismo histórico. Bien, ahora, a una escala de dialéctica de la naturaleza, y de estas leyes generales del movimiento, diríamos lo siguiente. El materialismo dialéctico, en este aspecto, parte de concebir esa dinámica, insistimos, tanto en el campo histórico y en la naturaleza, como fenómenos, todos ellos interconectados, con acciones recíprocas, y que unos influyen sobre los otros. Aquí, aunque cada entrada le hemos dado su contenido preciso, abundamos en un sentido general, dado el rótulo de materialismo dialéctico. Bien, pues, el gran problema que presenta el materialismo dialéctico, esa escala, es que también se dibuja a una escala monista. ¿Qué queremos decir con monismo? Bueno, de unidad. Que si bien parte de afirmar son muchos los fenómenos, hay una multiplicidad de fenómenos, todos tienen que ver con todos. Bueno, esta idea es más que compleja, porque no solamente están unidos unos con otros, sino que, claro, esa conexión entre todos los fenómenos resulta en la unidad del mundo. Pero esta es una idea, ya volvemos a afirmarlo, ya metafísica, porque implica entender a la diversidad del mundo, a la complejidad del mundo, como una unidad. Y es en donde se ve esta cuestión metafísica totalmente idealista, insistimos, de una filosofía que se apreciaba materialista, cómo llega a estadios verdaderamente metafísicos, verdaderamente idealistas y cae en lo que pretendía criticar, incluso haber aniquilado. Desde luego que no fue así. Y también diríamos, por último, en esta visión general, que cae en un dualismo también grave, cuando afirma, por una parte es la teoría del ser, que es lo que hemos dicho, recuerdan hace un momento se leyó aquí de manera textual, pero también es la teoría del reflejo. Es decir, en el conocimiento, o sea, a través de las ciencias, la filosofía, las artes, en fin, hay la cuestión siguiente. Por un lado, el mundo objetivo, la materia, y por otro lado, la conciencia. Y eso presenta unos conflictos realmente irrusolubres, porque ya esa dualidad, si dibuja una escala, digamos, o sea, denominado así estrictamente epistemológica, que nadie sucede el término, entre el mundo objetivo y un sujeto. Como si hubiera un solo sujeto, se entendiera como una unidad, que ve a la materia, en fin. Y claro, esto no deja de ser confuso, y profundizamos en esto rápidamente, porque si bien se dice, Lenin lo dice, en fin, que la materia, que la materia se configura tanto a nivel de la conciencia, es decir, también la conciencia sería una especie, hay material, porque sería resultado de la materia, y aquí ya se parte el dualismo, es decir, hay la contradicción interna en la doctrina, revienta la idea de materia, en fin, y desde luego de materialismo. Y simplemente subrayar lo siguiente, que en esta división, que hace, esta gran división, que hace el materialismo dialéctico, entre dialéctica de la naturaleza, dialéctica de la historia, pues finalmente queda correlacionado, tendría su correlato metafísico, y lo toma de allí, aunque pretenda haberlo, insistimos, aniquilado, y que no fue así en realidad, pues a cuestiones hegelianas, incluso kantianas, ¿en qué sentido? Pues la dialéctica de la naturaleza, vendría simplemente a suplir, la filosofía de la naturaleza de Hegel, por ejemplo, la dialéctica de la historia, pues vendría a ocupar el lugar, de la filosofía del espíritu, es decir, se cambia la idea del espíritu, por la idea de historia, o la de hombre, pero la escala sigue siendo la misma, el mundo dividido en esos dos campos, la naturaleza y la historia, y cerramos con esto, que es un poco más complejo, pero que puede ayudar a tener una perspectiva más general, e insistimos sobre este aspecto de la concepción global del mundo, tanto la naturaleza como de la historia, es decir, de eso que han llamado ellos, y cerramos, de las leyes generales del movimiento, esto, pues acuerdan ustedes, pues es el término filosófico de ontología, es decir, de esa concepción general del mundo, pues opera esas leyes generales del movimiento, y cuando habla incluso de método marxista, o en su entrada, se puede ver, pues, qué es lo que sucede, que ese aspecto general, esa ontología general, esa concepción general del mundo, pues viene a caer otra vez en esas tendencias, incluso en correlato directo, y termino, con las filosofías kantiana y hegelian, como una lógica, o como una metodología general, es decir, aquí en este punto, se ve claramente, como el marxismo soviético, propio Marx, en parte de su obra, caen en una metafísica, que resulta irresoluble, es lo que diríamos.